Pero al final termina pagando bien el mago Uy Efren Reyes, coge muy bien la bola 5 pero lamentablemente la bola blanca toca la bola número 8 Ahora el tiro va a ser más complicado para Efren Viene Efren Que barbaridad de tiro del mago Efren Reyes Una curva espectacular evitando la bola 7 y media de la bola 6 Ahora el tiro va a ser más complicado para Efren Reyes